Con la asignatura pendiente de pasar a la primera división, atletas y entrenadores de poligol femenino categoría escolar de Cienfuegos participarán del 6 al 12 de mayo en la provincia de Holguín, en el torneo de segunda división, el cual da la posibilidad al primero y segundo lugar de septiembre clasificar a la división superior en 2023. Del estado de preparación y sus perspectivas, atletas y entrenadores comentan. Estamos preparándonos para clasificar, para pasar para la primera división, ya que han dejado a este equipo en la segunda división y estamos preparando para eso y mi meta es prepararme bien para ir a un equipo nacional y bueno, sacar el equipo adelante. Estamos preparándonos todos los días, haciendo físicos, haciendo K1, K2, preparando las pasadoras, las atacadoras, estamos bloqueando también y sobre todo nos estamos preparando, poniendo nuestros granitos de arena por cada una para poder subir a la primera división. El propósito de nosotros es hacer competencia y llegar al equipo nacional. Gracias a nuestro profe Nervis ASEA, hemos estado practicando y hemos avanzado más. ¿Cuál es el objetivo? Clasificar de primero y segundo. Primero pasando los equipos del grupo, tratando del primer partido, nos los vamos a encontrar con la provincia de Guantánamo, segundo contra Mayabeque y tercero contra la provincia de Holguín. Posteriormente pasaremos a una final de cuatro, donde trataremos de votar por el primero y segundo cupo a la primera división del 2023. Así que el objetivo propuesto hasta la fecha es clasificar la primera división. Aún sin experiencias competitivas, las atletas del voleibol femenino categoría escolar de Sinfocus ingresan a la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana de la provincia por un programa de la Comisión Provincial y sus especialistas de cantar en la base a figuras con perspectivas para la práctica del deporte de la malla alta, donde están representados un alto número de combinados deportivos de la provincia, lo cual amplía la cantera de voleibolistas en el territorio. Desde Sinfuegos, Primitivo González, Noticiano Nacional Deportivo.